Bueno, empiezo por el Día del Trabajador. ¿Cómo crees que encuentran a los trabajadores este primero de mayo? Bueno, después de la pandemia macrista, de la pandemia sanitaria, en un contexto mundial de guerra, la clase trabajadora mundial está viendo cuál es la salida. Si la salida de esta crisis tremenda va a ser los tiros o un mundo mejor, un mundo más igualitario, un mundo más democrático, un mundo más libre. Este es el debate que vive la clase trabajadora mundial y que no es menor. ¿Y en la Argentina particularmente? Una clase obrera que se está poniendo de pie, que está convocada a paritarias, que está incrementando fuertemente el empleo. Hoy celebrábamos el 20% más de trabajadores en la construcción, un número extraordinario. y cómo la Argentina se va poniendo de pie, una Argentina que puede llegar a volver a crecer como el año pasado, entre 8 y 10 puntos, el PBI, y que además empieza a distribuir fuerte. Hace dos semanas se distribuyeron 200.000 millones de pesos entre los sectores más necesitados. Se dice que no va a ser la única política compensatoria a lo largo del año. Empieza a haber señales fuertes. Una desocupación de solo el 7%. Sí, fuerte. Pero no baja la pobreza al ritmo de la desocupación. Bueno, es una pelea que hay que proyectarla. Argentina, esto lo digo para los agoreros de adentro y de afuera, va a exportar este año 100.000 millones de dólares. 20.000 tienen que quedar en el Estado argentino. La FIP viene de afilar extraordinariamente sus instrumentos de recaudación. Así que yo tengo esperanza. Nadie me va a robar la esperanza. Soy un tipo increíblemente optimista. Ahora, hablaba recién de los agoreros. ¿No coincidís con aquellos que tienen una mirada más crítica respecto de, por lo menos, el ritmo, la velocidad o la falta de discusiones de carácter distributivo? Bueno, están convocados a paritarias y las paritarias amenazan ser compensatorias de todos los índices inflacionarios. Se está trabajando para parar la inflación, para recortarla fuertemente. Ojalá que le vaya bien a los compañeros. ¿Lo ves bien al gobierno, como te escucha? Veo una salida racional de cara al futuro. A ver, yo no soy nadie. No tengo expectativas electorales. No quiero ser nadie el año que viene. Puedo hablar con la libertad que tenemos en general los dirigentes sociales. Yo no pongo mis expectativas electorales por delante de nada. Yo creo que encontramos un buen rumbo, un buen camino, que si Argentina tiene dos o tres años así, vamos a ir saliendo del pozo y vamos a ir a la Argentina democrática, igualitaria, que contenga una Argentina que venza vieja disyuntiva. Mirá, la pelea inflacionaria tiene 70 años en la Argentina, del 52 a la fecha. Ahora, necesitamos resolver esta disyuntiva sin que los argentinos nos matemos entre nosotros. Digo, y viendo cómo entre todos podemos avanzar. Y creo que en esto Alberto Fernández es una esperanza. ¿Lo ves a Alberto religiendo el año que viene? Digo, por lo que vos decís, Argentina está en un sendero correcto desde lo económico, correcto desde lo distributivo. Hoy hablar de los problemas que tiene nuestro pueblo, hablar de las elecciones del año que viene es casi una tontería. Bueno, el propio presidente dijo... Lo veo al presidente... Hay 2023. Lo veo al presidente en un buen camino. El camino económico es bueno. Es bueno. Necesitamos crecer, distribuir. Si volvemos a crecer el 10, muchachos, digo... Tengo que crecer... El precio internacional de los commodities juega a favor. Hay que apresurar la tarea en el gasoducto Néstor Kirchner. Que nos va a permitir tener autogestión y ser exportadores a Brasil. Digo, es toda esperanza para adelante. No entiendo a los que me la quieren dibujar de otra manera. ¿No entendés al kirchnerismo o a la parte del kirchnerismo que critican? El kirchnerismo soy yo. Digo, el kirchnerismo no se define por un apellido. Bueno. A ver, yo hace tres... Pero Máximo Kirchner no es kirchnerismo, más allá del apellido. Bueno, es el hijo de Kirchner. Kirchnerismo es otra cosa. O sea, es un hijo de Kirchner. Digo, ha habido... El tema de los hijos, esto no es una monarquía, es una democracia. Bueno, pero es diputado nacional. Bueno, sí, está bien. Pero digo, kirchnerismo somos todos. Yo hace dos días se celebró 19 años del triunfo de Néstor Kirchner. El triunfo no, porque perdimos. La elección la perdimos. Yo manejé Merlo. 700 fiscales en Merlo. El único movimiento social que hace 19 años estaba con Kirchner, éramos nosotros. Yo soy kirchnerista desde la fundación. Y no, nunca me manifesté otra. Y diciendo esto, a ver, Kirchner nunca quiso desfoltear al fondo. Siempre firmó con el fondo los mismos acuerdos que firmó hoy Guzmán. Yo no entiendo hoy acusaciones que se hacen en nombre de Néstor Kirchner. Luis, ahora cuando ves la soja pisándole los talones a los 650 dólares y que no hay, por ejemplo, una suba de retenciones, o que vemos muchas veces alimentos que aumentaron hasta un 20% en cuestión de días y quizás el gobierno no se muestra muy duro en ese costado a la hora de combatir, por ejemplo, a los formadores de precios o a la hora de llevar adelante otro tipo de medidas más redistributivas, como puede ser el caso de las retenciones. ¿No te hace ruido esa parte? No, mirá, ha aumentado sustantivamente la recaudación y la lucha contra el contrabando. Le incautaron 1.900 camiones. ¿De todo el tractorazo? Incautaron 1.900 camiones. Renovaron las cartas de porte. Ya no son de papel, son digitales. No se pueden truchar más. Con los satélites de Saocom le sacan desde el cielo fotos a los campos y la comparan con las declaraciones juradas. Digo, por eso, porque la lucha contra el contrabando es tremendo. Entonces, lo que me vienen a decir, que el gobierno no lucha contra el privilegio, no sé qué están viendo. Sería bueno que se saquen el balde de la cabeza y vean. El campo está enojadísimo con el gobierno por esto, porque es formidable la tarea de Mercé Marcó del Pont, de Patricia Baca Narvaja, contra los sectores agroexportadores, que son terribles a la hora de contrabandear. Delia, usted decía recién, ¿puedo decir lo que digo? Porque no pongo por delante expectativas electoralistas. ¿A qué se refiere? ¿Hay un sector del Frente de Todos que sí? Bueno, y por ahí, Máximo Kirchner está pensando en alguna candidatura del año que viene. Y yo le diría, mirá, Máximo, en vez de pensar en tu futuro como candidato, pensá en el pueblo argentino. Digo, esta es una salida. Creo que hay un plan viable que nos permite crecer, avanzar, desarrollarnos, crear trabajo. Y, viste, no es hora de especulaciones personales. Ahora, Luis... Yo lamento que haga eso, ¿eh? Luis, ¿y Cristina? Ahí está. Cristina es una mujer talentosa que ha propuesto cosas, y de paso lo digo, como ir por los 400 mil millones de dólares de argentinos que han fugado al exterior, o hoy Guzmán con la renta extraordinaria. Son iniciativas formidables que comparto. Ahora tienen un problema. Van a fracasar en la justicia. Esta Corte Suprema del Servicio de Macri, Estados Unidos y Clarín, si eso sale aprobado en el Parlamento, lo van a boicotear en la justicia. No le robe temas a Zaffaroni, que ya se está preparando. Bueno, pero déjeme pasar el aviso. El 24 de marzo, con el doctor Ramos Padilla, Juan Ramos Padilla a la cabeza, vamos a la Corte, y qué bueno el proyecto de Zaffaroni, que tiene una propuesta concreta, que esa marcha del 24 debería subir propuestas como esa. Luis Delía, muchas gracias por venir.